A la vista del gráfico de Bankia de los últimos meses, podemos observar cómo el precio parece bastante bien soportado. Pese a las caídas en el sector financiero durante las últimas semanas, hay que reconocer que los títulos de Bankia lo han hecho mejor que la medida del sector. Desde el punto de vista técnico, hay muy poco que decir, pues en realidad le tenemos desplazándose lateralmente y con un nivel de soporte bastante claro, por cierto, en el entorno de los 1,39-1,40 euros. Digamos que el cruce está consolidando lateralmente, consumiendo más tiempo que profundidad. Para volver a tener una nueva señal de fortaleza en el título, necesitamos que este salte por encima de los 1,55-1,40 euros, último máximo decreciente.